Para evitar que suene un dispositivo cuando nos conectamos o desconectamos del PC, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a Inicio y buscamos Sonidos. Hacemos clic en Cambiar sonidos del sistema. Buscamos Conectar o Desconectar dispositivo. Y del menú del menú de plegables seleccionamos Ninguno. Así se hace. No olvides Aplicar y Aceptar. Un abrazo. Un abrazo.